Y ahora en Viva Misiones, en este recorrido turístico del verano 2016, nos vamos a la Ruta Nacional 14. Nos quedamos en la localidad de Campo Grande y tenemos dos propuestas para compartir con ustedes. Que ya, como les decía, fueron presentadas en los exteriores de turismo verano 2016 del noticiero del 12. Vamos a el complejo turístico de UDPM, lugares más que nada exclusivos para los docentes y aquellos invitados por los propios. Y por otra parte, estuvimos en una pileta muy concurrida también de esa localidad. La pileta, como podrán ver, cuenta con una pileta tratada de forma química, digamos, con pileta para chicos y la pileta grande. Aparte de eso, encontramos con quinchos como para acampar, carpas, una cancha de fútbol, dos canchas de volei, una de césped, otra de arena, parrillas, mesas para muchas personas. Cristian González Davidson, soy empleado de la UDPM y bueno, ahora me está tocando el turno de... ¿Turno verano? Turno verano los Ecologes, así que acá estamos presentes, trabajando. Contame, ¿cómo es esto de la experiencia Ecologes, donde la gente puede venir a quedarse? ¿Cómo lo vivís vos? Y la verdad que es muy bueno, vemos que los colegas aprovechan a full el verano con las familias. Ahora, con el tema de las crecidas, eso se complicó un poco, pero realmente notamos que las familias aprovechan al máximo. Ayer tuvimos visita de gente de Chaco, que se fueron muy contentos. Nos decían que allá, bueno, ya no pueden disfrutar de estos predios que tienen los gremios y bueno, nosotros sí, así que estamos muy contentos con eso. ¿Y han sumado esta actividad? La actividad de los kayaks, bueno, fue una idea de nuestro presidente de la delegación Oberá, Enzo, con Marilú, así que buenísimo tuvieron la idea y realmente quedó algo muy bueno. Se levantó el nivel del río, porque el nivel del arroyo, perdón, el nivel del arroyo era otro. Entonces se logró con unas cargas de piedra, por levantar un poco el nivel, como para lograr un recorrido más amplio de los kayaks, así que ha quedado muy lindo. La verdad que estamos pasando la red bien, desde acá después un chapuzón sería la combinación ideal, mientras siguen los vecinos disfrutando del arroyo, los vecinos de kayaks, de arroyo, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que es muy lindo, viene gente de toda la provincia. Nosotros tenemos un recorrido en la provincia muy amplio con los ecológicos, en General Alvear, en Cerro Azul, en Jardín América, El Dorado. Así que la verdad que es para hacer la ruta turística de la UDPM para los afiliados y aquellos que no son afiliados también pueden participar. Pagan el ingreso diferenciado y pueden disfrutar de los predios, sí. Bueno, bien lo ha dicho Cristian, la ruta turística de los Lodges de UDPM para los docentes y para los invitados por los docentes. Ahora sí, queridos amigos, nos estamos despidiendo. No se pierdan este video de emisiones de febrero porque seguramente que algunas de las sugerencias que vamos a compartir con ustedes van a ser muy, muy válidas para organizar algún viajecito de algunos días por la provincia. Por otra parte, mucho carnaval para este fin de semana y nosotros, como siempre, como producción durante toda la temporada de verano, estamos en el noticiero del mediodía con los exteriores de turismo y todas las novedades del ámbito turístico justamente. Tema al cual nos dedicamos exclusivamente. Ahora sí, les digo chau, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Chau.